Me dejaste estar en la triste ciudad Me dejaste estar en la quietud de mi existencia Me dejaste quedar mal herido Con el recuerdo inoliable de tu ausencia Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba Le di mi amor de lo que tanto amaba